Podríamos decir que te hiciste famosa, entre comillas, hace apenas unas semanitas nada más, por la conducción de un programa que está saliendo por TV Universidad, llamado Todes. El primer programa de género del canal de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, además de que sea un programa de género que tenga un nombre de lenguaje inclusivo y que sea en la Universidad Nacional de La Plata, todo eso ayudó a que a muchas personas les moleste, pero que al mismo tiempo lo repliquen por las redes sociales y por todos lados. A ustedes les sirvió. Y eso me hizo famosa. Les vino bárbaro porque se empezó a hablar, por lo menos, digo, yo supongo que debe ser también la intención del programa que se empiece a discutir este tipo de cosas, el lenguaje inclusivo. Totalmente. En mi caso particular no soy una de las personas que están muy de acuerdo con la utilización de la E, sí con el lenguaje inclusivo, obviamente. ¿Cómo sería el lenguaje inclusivo sin la utilización de la E? No, yo creo que para incluir no hace falta el lenguaje sino la acción. Digo, yo por ejemplo no hablo, sí llegué a decir todos y todas, no llegué a escribir ni con el arroba ni con la X y tampoco con la E. Así que dentro de todo está bueno tenerte acá con nosotros en el piso para conocer en primera persona de qué va esto del lenguaje inclusivo, cómo lo manejás vos, cómo surgió la idea también del programa. Bueno, nosotras partimos de la base, y digo nosotras porque el proyecto nace con Nadia Portillo, que es la productora general, y yo que soy semiproductora y conductora, y después se fueron sumando otros compañeros del canal. Y partimos de la base que somos feministas y el feminismo es justicia social. Y una de las batallas que está dando el feminismo es el de la comunicación, en un momento en el que nos encontramos sin ley de medios, en el que, bueno, están pasando un montón de cosas en la calle y hay que visibilizarlas. Y una de esas cosas que está pasando es la marea feminista, es esta cuarta ola, es la visibilización de las mujeres en los distintos ámbitos. Y no solamente de las mujeres, sino también de identidades disidentes. Que hay personas que no se reconocen ni como hombres ni como mujeres, pero no están nombrados. Entonces lo que no se nombra no existe, por eso para nosotras es importante nombrarlo y por eso es importante la E, porque la X nos suena, porque está bien el todos y el todas, pero todavía sigue faltando alguien ahí. Y son los todes, les todes. Cuesta, cuesta, porque es un aprendizaje también, porque nos acostumbraron a hablar de una forma, pero esa forma en la que nos acostumbraron a hablar es patriarcal y es machista. Y si realmente queremos la igualdad, si creemos en la justicia social y en la igualdad, bueno, el feminismo y el lenguaje inclusivo es una de las formas. Así que por eso es que estamos súper convencidas de que estamos en lo correcto y que estamos en el momento y en el tiempo histórico para poder empezar a hablar de esto. Están pasando un montón de otras cosas, pero estamos orgullosas de poder decir, bueno, nosotras desde nuestro lugar de comunicadoras, desde nuestro lugar de trabajadoras de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de La Plata, estamos haciendo esto. Es decir, digamos, según lo que plantea el programa, es que, como se llama todes, pero digamos la utilización de la E en algunas palabras sería incluir a aquellas personas que no se encuentran en un sector ni en otro, no se encuadran ni se auto perciben, ni como mujer ni como varón, ni como algo que uno puede llegar, como alguien que puede llegar a nombrar, no sé, la mujer, el varón, el homosexual, la lesbiana, digamos. Digamos, el todes encerraría a todo aquel que se percibe como diferente y que no encuentra en esos nombres, en esas palabras, algo que lo identifique, digamos. Además, pongámonos a pensar un poco, estamos acostumbrados a que, por ejemplo, acá cuántas mujeres hay, hay más mujeres que hombres, y si queremos nombrar todos, decimos todos, como si fueran masculino, y hay más mujeres que hombres, ¿por qué tenemos que hablarlo en masculino cuando hay un solo hombre en el caso acá? Entonces, tiene que ver con eso, con ser un poco más justos, porque yo no me siento representada por las formas de nombrar masculinas, porque no me auto percibo como un hombre. Entonces, para eso también está el todas, y el todes está para los que no se auto perciben ni como hombres ni como mujeres, porque no nos olvidemos que tenemos una ley, la ley de identidad de género, que fue sancionada en 2012, que dice que alcanza solamente con la auto percepción para que en tu documento te tengan que reconocer como vos te sentís. No importa lo biológico, importa lo que uno considera que es y poder llevar a cabo su deseo. Entonces, nuestro deseo en este momento es que más personas se enteren de por qué empezó a aparecer esta E que molesta tanto, porque no somos todes iguales. Entonces, hay que empezar a hacer ruido. Más allá de la cuestión del lenguaje, ¿vos creés que hace falta muchísimo trabajo para lograr esta deconstrucción? Digamos, en mi caso particular, que soy un hombre, yo soy una persona que me considero inclusivo, no me considero machista, pero obviamente todos tenemos rasgos. No, sí, yo los tengo, ella los tiene, todos los tenemos porque nos formaron así, porque nos hicieron hacer una fila que era para las nenas y una fila que era para los nenes, y no se podían mezclar. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser así? Ahora están súper preocupados con esta ideología de género y con la educación sexual en los colegios, como si la educación sexual solamente fuera tener sexo, y tener sexo sin protección porque total después podés ir a abortar. Y no es así, hay un montón de cosas. Y nosotras no somos un programa educativo, hacemos cierta pedagogía, pero lo que queremos es que piensen y que se den cuenta de todas esas cosas que están naturalizadas desde la infancia y que no están bien, no están bien. Y el lenguaje es una de las formas, porque además todo cambia. Y porque hay palabras que están bien, que se usen, y hay palabras que no sé, amiguero, les encanta decir amiguero a los que les gusta mala fama, pero amigue no. Ay, amigue es un horror, porque... Bueno, entonces no, estamos acá para discutir, para debatir y para desnaturalizar y para deconstruir y para construir cosas nuevas. Ese es un poco el objetivo que tiene este pequeño programa. ¿Sufriste algún tipo de ataque a través de las redes sociales con la aparición de este programa? Sí, muchísimo, muchísimo. No solamente yo, sino también, obviamente, mi compañera Nadia y todo el equipo del canal. Empezaron a aparecer desde el momento cero un montón de personas, algunas reales, otras no, trolls, a agredir, agredir. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención de personas puntuales, que no voy a dar nombres, pero personas puntuales que sin querer, queriendo, uno tiene en las redes. Por ejemplo, que se definían como a favor de las dos vidas, y lo digo entre comillas, pero después vi videos de esas mismas personas que te decían, no, pero respetame mi pensamiento diferente, mi pensamiento distinto, subiendo videos, bardeando, pero de manera violenta. Sí, me dijeron que tendrían que matarme. Claro, vos querés que te respeten, pero vos no respetás al otro que piensa distinto. O sea, no entiendo ese juego, pero eso que se da mucho en las redes sociales, que detrás de la pantalla todos somos revivos. Totalmente. A mí la verdad es que no me afecta, no me duele para nada todas estas agresiones a través de las redes sociales, porque entiendo que son redes sociales y que cualquiera se envalentona y dice cualquier cosa a través de eso. Lo que sí me duele es de las mujeres, porque he leído mujeres diciendo hay que matarlas. Muchas mujeres, muchas mujeres vi yo. Hay que matarme, ¿por qué? Porque me paro delante de una cámara y digo lo que creo con muchísimo respeto, pero también enojada, porque eso es algo que me molesta muchísimo, que ellos o ellas pueden ser súper violentos, pero yo no. Y yo no quiero ser violenta en mi mensaje, pero sí quiero que les quede claro que estoy enojada, porque vengo sufriendo abusos, desde que tengo memoria, abusos que tienen que ver con esta cultura machista y patriarcal, abusos con respecto a mi cuerpo, a mi ropa, ahora a mi forma de hablar también. Entonces estoy enojada y cansada. Y quiero que otras mujeres se pongan a pensar un poco y se den cuenta que ellas también sufren lo mismo. Desde muy chiquitas, constantemente, todos los días, en su casa, en la calle, en las instituciones en las que se mueven, y eso no está bien. Entonces, eso, vamos de nuevo, desnaturalizar. Y la violencia es algo que lamentablemente tenemos que vivir todo el tiempo, pero no está bien. Entonces hay que parar con eso, hay que decir basta. Y muchas mujeres están diciendo basta ya hace rato, en las calles, en las redes sociales, y por suerte también lo podemos hacer a través de la comunicación. Justamente, con el tema de las redes sociales, nosotros estamos saliendo en vivo por Facebook Live, y hay gente que te manda saludos y hay gente que no. Bueno, y cosas aberrantes, por ejemplo, acá veo que dice Manuel Avellaneda, ¿qué falta hacen los militares? O sea, bueno, igual bajo ningún argumento, creo que eso no tiene ninguna validación. Bueno, tengo otro mensaje, entonces, para estos hombres que están muy convencidos de que hay que matarme, que tienen que volver los militares y todas esas cosas, cuantas más mujeres se den cuenta que esto no está bien, que esa violencia que ellos ejercen todo el tiempo hacia ellas no es natural y no tiene que ser, se van a empezar a quedar solos. Y ahí los quiero ver, ahí van a dejar de existir ellos, los machistas y los violentos. Ese es mi objetivo en este momento, en este canal, en este programa, en esta vida, que dejen de existir los machistas, que se queden solos y que se mueran porque no tengan con quién reproducirse. Una de las cosas que no está de más aclarar antes de cerrar el programa es una de las frases que tienen, digamos, del movimiento feminista es la de muerte al macho, que bueno, que también hicieron una especie de spot chiquito explicando más o menos a qué se refiere esto. Así que me gustaría que vos, a toda esta gente que nos está viendo en vivo a través de Facebook Live, que vos les expliques qué significa esto, porque también esto que dijiste vos, que se mueran los machos se puede tornar a confusión. No, no, eso quiere decir que cuando deje de existir esta violencia machista que el feminismo lo que busca es la igualdad, no busca sacarle los derechos a los hombres, no quiere asesinar a los hombres, quiere que las conductas machistas, violentas y patriarcales dejen de existir para que nosotras, para que nosotres, podamos ser libres de ejercer nuestro deseo en la vida, de hacer lo que queramos hacer, tranquilas, sin que nadie nos esté matando, violentando, abusando. Eso es muerte al macho. A esa expresión que viene de los hombres, pero que también están las mujeres, porque como dije, muchas mujeres también me desean la muerte. Pero cuando ellas tomen conciencia de que el machismo no es la solución para sus vidas, todo lo contrario, que es el dolor y el sufrimiento, que capaz que ni siquiera se dieron cuenta, pero que es así, ahí van a desaparecer y van a morir los machos, y ahí vamos a poder ser realmente felices y más iguales, porque eso es lo que queremos, la igualdad. Los hombres tienen, los machistas, tienen muchísimos privilegios y las mujeres nos faltan un montón de derechos todavía. Y que nosotras tengamos más derechos no quiere decir que ellos vayan a tener menos. Así que eso es muerte al macho. No vamos a ir con una tijera y les vamos a cortar cierta parte de su cuerpo, no los vamos a matar. Solamente queremos nuestra libertad de ejercer, nuestro deseo. Si no lo entienden, lo lamento mucho. Yo quiero que lo entiendan las mujeres. Y ahí, cuando esas mujeres lo entiendan y dejen de estar con hombres violentos, con hombres machistas, ahí van a desaparecer como desaparecieron los dinosaurios y como desaparecieron los médicos, que capaz que pueden volver a aparecer, pero si la gente está unida y organizada, no van a volver. Igualmente, te quiero decir que es súper polémica, igual ya lo sabía, que lo puedo ver, digamos, a través de Facebook, como te comenta la gente, pero es impresionante. Hay muchísima gente viendo que, más allá, digamos, de la gente que no le cae bien, igual, viste, uno a veces critica, pero le encanta, es adicto y quiere ver, y quiere saber, y quiere verla, y quiere escucharla, porque así la puede criticar, pero, digamos, bajo ningún argumento, porque creo que cuando te estaban escuchando, estaban perdiendo el tiempo en putear, más que en escuchar realmente lo que vos estás diciendo. Es increíble. Bueno, ponen, por ejemplo, la UNLP gasta plata en este programa, preguntan, y bueno, y el gobierno, no quiero caer, viste, en argumentos que después no pueda sostener, pero digo, sabemos que muchos partidos políticos, incluso el gobierno actual, se funda muchísima plata en canales y en medios muy conocidos para guardar su nombre, entonces, digamos, creo que gastar plata, que no sería gastar e invertir en la educación, no es un gasto de plata en el pan. Bueno, ellos se quejan sobre, bueno, que es con la plata de sus impuestos, yo no quiero pagarle a la iglesia con la plata de mis impuestos, y lo vengo haciendo también, y no ando llorando por ahí, me organizo, armo una buena campaña, y estoy luchando en la calle. Ellos están escribiendo a través de las redes sociales, otro besito. Es un poco difícil, ¿no?, el ni una menos con este tipo de expresiones, como por ejemplo, Cristina Rojas dice, y si no hay hombres, ¿cómo pensás reproducirte, boluda? Va de nuevo, porque no es contra los hombres, es contra el machismo que ejercen los hombres. Cristina, Cristina, nunca anduviste caminando por la calle y te hicieron sentir mal, porque te dijeron cosas por tu cuerpo, por tu ropa. ¿No te diste cuenta que capaz que en tu trabajo vos ganas menos de lo que ganan otros hombres, que capaz que hasta hacen menos trabajos que vos? ¿No te diste cuenta que capaz que también, si no trabajás y estás en tu casa, considerás que eso no es un trabajo, que eso es amor? No, Cristina, estás trabajando y no te están pagando. Bueno, ponete a pensar y date cuenta, eso no está bien y eso no es justo. Esos son los hombres que queremos que desaparezcan, no todos los hombres, porque por suerte no todos los hombres son así, y hay un montón de hombres que son feministas y que acompañan la lucha, y con esos hombres sí hay que estar, con los machistas no. Que la muerte al macho es muerte a la ideología machista, no muerte al hombre y que bueno, desaparezcan y bueno, entonces... Y muerte al macho, perdonen, lo voy a decir así porque yo soy bastante desubicada, es dejar de cogerse pelotudos. Eso también es una decisión política. Si vos te das cuenta que estás con una persona que es un pelotudo, que es un machista y que en definitiva no te hace bien, no estés más con él y así también van a desaparecer. Bueno. ¿Para qué lo pienses? ¿Para qué lo pienses? Si yo ya conocés mi postura. No, bueno acá también conocen mi postura. Yo digo que para mí va un poquito más allá del lenguaje, porque yo puedo tranquilamente hablar con él y hacérmelo inclusivo, pero después en las puertas de mi casa puedo hacer otra cosa. Totalmente, está llena de hipócritas. Claro, yo creo que está bueno apoyar la lucha feminista. Pero por eso yo te digo, lo que no se nombra no existe. Es importante que empecemos a nombrar a todes. Bueno, nosotros podríamos seguir un rato largo más, pero bueno, creo que viene otro programa después. Así que no sé, yo ahora me voy a tomar el tiempo de leer todos los insultos y todos los saludos también, porque hay gente que te saluda, hay gente que dice vamos, metele para adelante. Gracias por el amor. Así que también hay gente que te quiere, hay mucha gente que te odia, pero hay gente que te quiere. No me manden mensajes porque no les voy a contestar. Chau. Así que bueno, nosotros, Anabela, hasta acá nuevamente, al frente de los dos de un nuevo programa de Señor Nova.